¿No dudan del informe de la Contraloría? Ellos han hecho un análisis, pero en condición con el alcalde, muy dispuesto también de la municipalidad, por su parte, también ha hecho un análisis de parte. ¿Ustedes ponen en tela de juicio los resultados de todo lo que dice la Contraloría? No, en tela de juicio, pero necesitamos que nos confirmen. El gerente general de la Municipalidad de Trujillo informó que la subgerencia de abastecimiento dispuso que un laboratorio local analice las 17 toneladas de mezcla de hojuelas de quinoa, avena y kiwicha fortificada, para determinar si todo el producto se echó a perder tras mantenerse en pésimas condiciones de almacenamiento. Creo que ya sabido por todo que no está vencido. Seguramente algunas bolsas deben tener algún deterioro conforme el inicio, que está con tela de araña y otras cosas, pero queremos saber si efectivamente la totalidad está no apto para el consumo humano. Edilberto Navarro indicó que los especialistas recogieron muestras del alimento y en 15 días, recién, se conocerían los resultados de la investigación. Sí, la subgerencia de abastecimientos. ¿Con algún laboratorio en particular? En el informe del ente de control se recomendó la eliminación de los alimentos. El producto debía beneficiar a cientos de niños del programa Vaso de Leche de la Comuna Trujillana. Gracias por ver el video.